Bien, tenemos, lo hemos separado en tres bloques, preguntas sobre Dios, preguntas sobre teología propia, el ser de Dios, preguntas también sobre familia y preguntas variadas, ya, y en preguntas variadas hay algunas de iglesia y hay algunas otras preguntas, cuestiones variadas que los diferentes hermanos han hecho. Así que, vamos a comenzar con una pregunta sobre la persona del ser divino, ¿qué es Dios? A ver, dice así, la primera pregunta, atentos, atentos mis hermanos, si Dios predestinó a los elegidos, también predestinó a los no elegidos al infierno, ¿qué es la Trinidad? Bueno, yo creo que vamos a responder primero la primera, si Dios predestinó a los elegidos, también predestinó a los no elegidos al infierno. Buenas tardes mis hermanos. Bueno, eso es una buena pregunta, en realidad es una muy buena pregunta, es una pregunta compleja, que atiende a una de las doctrinas que más ha traído discusión en la historia de la iglesia, que es la doctrina de la elección y la predestinación. Y principalmente, ha habido dos escuelas teológicas que han enseñado eso, el calvinismo y el arminianismo. Ahora, de manera sencilla, todos los cristianos creemos en la doctrina de la predestinación y en la elección, porque la Biblia habla en Romanos 8, 9, habla en la primera carta de Pedro acerca de este asunto. Entonces, la discusión está, hasta qué punto la elección y la predestinación es un acto único y exclusivo de Dios, un acto soberano, y hasta qué punto las criaturas tienen una responsabilidad. Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, por Romanos 8, que la predestinación, o sea, que Dios antes de los tiempos haya elegido hombres para conservar, para salvarse y hombres para condenarse, basado en algo que dice Pablo, dice, a los que antes conoció. O sea, miren que antes de predestinar, Dios conoce, porque Dios es omnisciente. Y al ser omnisciente, Él desde la eternidad ya tenía un plan de salvación para los hombres. Y también sabía, aún antes de que los hombres nacieran, cómo los hombres iban a responder al Evangelio. Y en base a ese conocimiento previo que Dios tiene, todas las cosas, dice, a los que antes conoció, también predestinaron. Entonces, esa elección, o esa predestinación, está basada en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios no necesitaba que Esaú naciera para que Él menospreciara la primogenitura y Dios lo supiera. Eso no lo sorprendió a Dios. Antes de que Él naciera, ya Dios lo conocía. Conocía todos sus caminos, eso lo dice el salmista. Entonces, para Dios no es una sorpresa, ¿quién responde al Evangelio con fe y quién se endurece? Entonces, podríamos decir que en el ser eterno de Dios, los nombres de los salvos ya están escritos, como los nombres de los condenados. Más ese conocimiento previo de Dios, en ningún sentido, quita la responsabilidad de la criatura. Porque Dios es el que sabe, la criatura no. Entonces, Dios le da la oportunidad a toda criatura de escuchar el Evangelio. Para que de manera responsable delante de Dios, delante de Cristo, la persona crea o se endurezca. Ahora, lo que a mí me parece un poco más delicado, por ejemplo, con la posición calvinista, es que pone sobre los hombros de Dios los pecados y las decisiones malas de la criatura. Pero en Dios no hay sombra de maldad Dios, Dios no propicia el pecado, Dios no es el autor del pecado. Siempre que el hombre escoge la rebeldía, el endurecimiento, es un acto libre de la criatura, por el cual él va a ser responsable, por eso hay un juicio. Yo les recomendaría a los hermanos un libro muy bueno, que se llama ¿Qué clase de amor es esto? Y él explica por qué un Dios justo, santo y amoroso, no va a condenar a personas de manera arbitraria y no va a salvar a hombres tampoco de manera arbitraria. Todo siempre está en Cristo, en la gracia y también eso no quita la responsabilidad de los hombres. Entonces, lo diría así como rápidamente. Hermanos, el problema de las doctrinas o las posiciones teológicas que se han mantenido a través de los siglos es que hay un elemento humano en eso. No es la palabra inspirada de Dios, sino las conclusiones de hombres, al final de cuentas, que no necesariamente están inspiradas. Eso es un problema. Entonces, el mejor libro de teología no tiene la autoridad de la Biblia. Primera gran cosa. Yo voy a responder solo con un par de versículos, haciendo un aporte a la clara exposición que Pablo te había hecho. Cuando Pablo está en Atenas, en Atenas, Hecho capítulo 17, Atenas es la cuna del conocimiento y de toda la ciencia o de la cultura occidental. Hay un solo versículo, Hecho 17, 30. Dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrebientan. No es el pensamiento calvinista. Aquí sería una ofensa decir que este es un pensamiento calvinista o un pensamiento arminiano. Se fija que sería rebajar las cosas del cielo al nivel humano. Aquí cuando Pablo habla con autoridad apostólica, con autoridad profética, como un hombre que habla de parte de Dios, entonces dice, pone a Dios por testigo. Es Dios hablando a través de él. Y Dios ahora manda a todos los hombres. Claro, en la explicación, Dios en su presencia sabe de antemano que porque si no los hubiera de antemano no sería Dios. Dios lo sabe y es bendito por los siglos. Pero con esto la responsabilidad queda en que nosotros obedezcamos al llamado, obedezcamos a la fe, obedezcamos al recibir la palabra y Dios mandó que dedicáramos a toda criatura, a toda criatura. Y los manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y el otro versículo tan conocido de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí están incluidos todos. De tal manera que en cuanto a la responsabilidad no se puede pensar, es una ofensa a Dios pensar que Dios hubiese hecho una lista de los condenados. Y Dios diga, no, a esta persona, aunque le prediquen al Evangelio, como que Dios nos dijera, no, a este no le prediquen porque yo tengo la lista de los condenados. Eso sería una doctrina, una herejía muy grande. Nuestro mandato, eso lo tuvieron los apóstoles al principio, el mandato es predicarle a toda criatura esperando que todo se convierta. Así que, descansemos de lo que Dios ha dicho. Muy bien, vamos a tener tres preguntas de cada sección. Vamos a pasar después de tres preguntas a la sección de familia. ¿Ya? Muy bien, la siguiente pregunta, no sé si quedó claro esta. Cualquier cosa, aquí están todavía los pastores después. Aunque si quieren profundizar un poco más. La siguiente pregunta, ¿Qué es la Trinidad? ¿O cómo podría explicar en palabras para creyentes nuevos o creyentes ya antiguos que todavía tienen dudas respecto a esta doctrina fundamental sobre la Trinidad? Recibí el Evangelio del Señor en mi corazón. cuando tenía 17 años leyendo el Evangelio de Juan que me había regalado un compañero de curso en la enseñanza media y allí leí ese versículo que dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen palabras del Señor Jesús. Y eso cautivó mi corazón para conocer al Señor y aunque no tenía conocimiento de la Trinidad no tenía conocimiento de todo lo que vine aprendiendo en los próximos casi 50 años hermano este año voy a cumplir 50 años en el mes de julio ahora estamos en julio estoy cumpliendo 50 años desde que leí eso y que cautivó mi corazón nunca más me olvidé de eso creo que mi verdad mi verdad conversión vino un tiempo después fui bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo creo que el Señor Jesús vino a este mundo enviado por el Padre y creo que nada tendría sino que el Espíritu Santo llegara a mi corazón creo que Dios es un solo Dios pero se manifiesta de manera distinta según esta esta forma que tiene Dios a hacer las cosas Dios todo lo creó por medio de su Hijo y para su Hijo y por medio del Espíritu Santo todas las cosas también vinieron a hacer una realidad al decir esto hermano mi respuesta tal vez es poco bíblica poco teológica pero quiero decir que no creo que mientras estemos en este escenario terrenal vamos a poder tener una explicación completa y profunda de cómo es que tres personas son una cómo es esto yo y el Padre uno somos cómo es que siendo Dios existen tres personas y son una comunidad eterna que ha existido siempre inseparable hay textos bíblicos que si los tomamos aislados del contexto general del Nuevo Testamento da para pensar que 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 no sea una realidad hay distorsiones muy grandes prefiero no nombrarlas pero el Señor Jesús habló del Padre eso no me queda ni una sola duda y el Señor Jesús habló del Espíritu Santo ser el Espíritu Santo nada nos ha sido hecho ni siquiera el ministerio del Señor Jesús Jesucristo hombre fue vino el Espíritu Santo como balón y se posó sobre él absolutamente vital el Padre tenía que enviar al Hijo al mundo absolutamente vital el Hijo tenía que ejecutar la obra y la salvación absolutamente vital pero fuera del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no hay obra no habría cielo nada existiría no habría reino no habría nada pero basta el nombre de estas tres personas que se nombre el Padre el Hijo y del Espíritu Santo y todo se hace real todo se cumple todo concuerda y finalmente hermano demos gracias al Señor por esta fe tan linda que nos ha dado y que el Espíritu Santo la sigue alimentando nuestro corazón bueno mis hermanos es una pregunta compleja como nuestro hermano diría difícilmente nosotros podemos dar una definición clara y muy entendible pero aquellos que tenemos el Espíritu por experiencia y por varias cosas podemos ver algunas cosas que pueden ser muy entendibles para nosotros el conocimiento de Dios mis hermanos en la palabra fue progresivo desde Génesis pasando por toda la ley los profetas llegando al Nuevo Testamento hay un progreso donde Dios se ha venido revelando a los hombres inicialmente cuando Dios habla de sí mismo él usa la palabra Elohim nuestras versiones traducen Dios y era un misterio porque cuando Dios hablaba de sí mismo al comienzo él hablaba en plural hagamos descendamos como si estuvieran hablando varias personas más adelante comenzamos a escuchar términos por los profetas como el espíritu de Jehová y hay algunos pasajes misteriosos donde Jehová aparecía como el ángel de Jehová como un enviado de Jehová y ese misterio se fue desarrollando y ya en el cumplimiento de los tiempos en el Nuevo Testamento se abre la cortina de los cielos y nuestro Dios llega y dice que él tiene un hijo y envía ese hijo porque no es el Padre el que viene ¿cierto hermanos? es el hijo y el hijo es el que muere ¿cierto hermanos? pero el hijo dice esto si yo voy a enviar a otro el Consolador entonces ya tenemos a alguien que envía alguien que viene y muere por nosotros y alguien que promete ser enviado después otro o como nuestro hermano citaba en el bautismo de Jesús vemos la intervención de las tres personas el Padre hablando en los cielos el Hijo siendo bautizado y el Espíritu descendiendo en forma de palabras sobre Jesús ahora ahí claramente vemos las tres personas ¿por qué sabemos que son personas? porque hablan de el Padre o Jesús ahora Padre que estás en los cielos el Hijo que era el que interactuaba el que se encarnó y el mismo Hijo dice vendrá otro el Espíritu Santo Él los guiará Él los enseñará Él mostrará entonces vemos tres personas diferentes ¿por qué decimos que esas tres personas subsisten en la divinidad? porque a las tres personas la Biblia les atribuye atributos divinos la Biblia dice que Jesús antes de todas las cosas ya estaba con el Padre o sea era eterno la Biblia habla en hebreos que el Espíritu eterno y nadie sino sólo la divinidad tiene esos atributos la Biblia nos muestra que el Padre crea que el Hijo también es parte directa de la creación y también el Espíritu Santo si usted le dice estaba ahí en la creación la Biblia nos dice que el Padre es omnisciente lo mismo se nos dice Jesús estaré con vosotros hasta el fin del mundo y David hablando del Espíritu de Dios dice ¿a dónde huiré de tu Espíritu? entonces esos atributos nos muestran que las tres personas que ya en el Nuevo Testamento son conocidas hacen parte de la o participan de la misma naturaleza y esencia divina hay un ejemplo yo sólo con eso voy terminando como voy pronto para que lo podamos entender este ejemplo no recuerdo que hermano lo usaba pero un ejemplo que a mí me sirvió también recién comenzando en mi fe nosotros podemos pensar por ejemplo nosotros como hombres ¿cuántas clases de hombres hay? una sola ¿cierto? una sola clase de hombres entre esa única clase de naturaleza humana existen miles de personas Daniel Rodrigo Gonzalo Pablo Tiana bueno muchas personas bueno cuando la Biblia dice que Dios es uno no está haciendo referencia a una persona sino está haciendo referencia al ser divino a la naturaleza divina y en esa naturaleza divina así como en la naturaleza humana encontramos miles de personas en la naturaleza divina encontramos tres personas a una la Biblia le llama el Padre a la otra persona la Biblia le llama el Hijo que se encarnó nuestro Señor Jesucristo y a la otra persona le llama el Espíritu Santo que han existido eternamente manteniendo una coinonía una unión perfecta entre ellos entonces es como un ejemplo sencillo yo no sé si alcanza a ser muy claro pero como dice mi hermano usted puede leer el Evangelio de Juan y ahí usted alígora como yo una vez tenía un debate con unitario no que es la misma es la misma persona sino que toma diferentes formas entonces yo le decía bueno entonces explíqueme cuando Jesús le estaba orando al Padre una especie de esquizofrenia o a quien le estaba hablando Padre y a veces el Padre le respondía eso nos muestra la relación de dos personas divinas eternas que han suschistido eternamente con una misma naturaleza divina y que se manifestaron claramente en el propósito de salvación y por eso nosotros como creyentes podemos entenderlo porque tenemos el Espíritu entre nosotros clamamos y decimos Abba Padre y agradecemos al Hijo por haber muerto por nosotros yo creo que en la obra de la salvación la Trinidad quedó muy clara para la Iglesia recomendaría un libro que es muy sencillo hermanos pero que de verdad es muy claro para los que quieran leerlo está en la página de Tesoros Cristianos que se llama Cristo en la Eternidad y la Trinidad ese libro hermanos es bien bien corto y bien claro desde el Antiguo Testamento muestra la Trinidad de una manera muy simple para aquellos que quisieran leerlo el hermano Jim Amén mientras hablaban los hermanos venía un versículo a mi corazón donde aparecen las tres personas está en Hebreos capítulo 9 versículo 14 y podemos ver la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo podemos ver el propósito que ellos tenían de querer lograr muchos siervos para Dios dice cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios y aquí aparecemos nosotros también en esta linda comunión y impera vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo que precioso hermanos amén bien continuamos la verdad muy clara la respuesta pero ese libro sería recomendable poder leerlo todos juntos sería muy bueno hermanos profundizar aún más pero estaba muy claro los versículos hermano Pablo hermano José Lito y también Rodrigo una pregunta más acerca de ya para pasar a otra sección y dice en palabras simples ¿qué es la soberanía de Dios? sé que no se le puede explicar de una manera simple a un Dios poderoso pero ¿cómo podría ser? estabas pensando hermano yo vine a este retiro con esta carga ¿cómo? ¿cómo la palabra de Dios se puede vivir? y al compartir de la experiencia de Pedro creo que por ese lado estábamos canalizando ¿cómo? ¿dónde tenemos el ejemplo de alguien que haya vivido la vida cristiana? y entonces en Pedro encontramos a alguien que lo vivió desde el principio hasta ser trabajado por el Señor y usado como una antorcha al final entonces por eso pido disculpas por las autorreferencias el hermano tiene una formación muy hermosa que reconocemos su gracia donde puede explicarlo con más maestría entonces aquí voy a voy a arriesgarme aquí me arriesgo a que me corrija también y te autorizo ¿en qué momento yo converso acerca de la soberanía de Dios? puedo estar equivocado ya dije tenía 50 años creyente cuando las cosas ocurren sin que nadie intervenga entonces decimos ¿sabes hermano? esto pasó soberanamente ¿a qué ocurrió la soberanía de Dios? porque yo tendría que haber ido para allá y no sé cómo se me ocurrió ir para acá y era acá donde tenía que estar es decir es distinto cuando en otro momento yo tengo una carga por algo y le ruego al Señor que me guíe y al final finalmente el Señor abre las puertas y me confirma pero ya estoy direccionado en un determinado lugar ¿ya? entonces hay cosas que nosotros vivimos por eso hablo de cómo vivimos nosotros la soberanía del Señor hay cosas que nosotros respondemos al Evangelio respondemos a la palabra leemos la Biblia y tratamos de conducirnos eso sería vida cristiana obediencia al Evangelio sensibilidad al Espíritu Santo para conducirnos correctamente pero cuando Dios obra en su soberanía pasa por encima de todo lo que yo me hubiese imaginado que iba a acontecer y soberanamente Dios me junta con tal persona tal día a tal hora y eso eso es aplicable a la Biblia soberanamente Dios permitió que personas que no se conocían en distintas edades en distintos lugares hayan escrito temas sin contradicción y que se complementen unos con otros la soberanía de Dios sin intervención humana porque si no sería un hombre el autor que escogería a otros y los aprobaría escribe tú un libro acerca de profecía escribe tú un libro acerca del Mesías etcétera pero había una mente humana aquí en este libro opera gloriosamente la soberanía de Dios como ser de una forma tan linda quien escribió el Génesis quien fue usado por el Espíritu de Dios para hablar de los querubines que cerraban la puerta para el camino de la vida que idea tendría que muchísimos años después Moisés mandaría por orden de Dios a que se bordaran unos querubines en la cortina que se paraba el lugar santísimo y más encima que eso concuerda con los evangelios y más encima en Apocalipsis los querubines abren la puerta ya no están y se abren la puerta al al arroz de la vida entonces la soberanía de Dios es cuando Dios actúa bajo su propio consejo considerando que muchas veces el Señor hará alguna respuesta a nuestra oración aun cuando Él soberanamente la haya inspirado ahí ya me entro pero en el fondo si estoy equivocado te autorizo que me correja pero yo quisiera hacerlo cercano la respuesta hacerla cercana a usted entonces mi respuesta no es tan teológica como de como de cómo lo he vivido y de cómo me parece que de acuerdo a todo el entendimiento de la palabra a través del tiempo que esa sería la soberanía si hermano Pablo si mi hermano lo que dice mi hermano Gonzalo es tan cierto a veces es es muy importante que estas cosas sean trascendentes o de importancia para nosotros cuando se hacen este tipo de preguntas hermanos son preguntas vitales porque la mayor gloria que nosotros podemos tener como iglesia es conocer a Dios y proseguir en conocerle entonces a veces nosotros tenemos una idea un poco desdibujada de Dios por eso a veces se hace necesario conocer por ejemplo los atributos de Dios los nombres de Dios el ser de Dios porque también según la clase de Dios que nosotros tengamos así va a ser también nuestra fe y nuestra vida si nosotros tenemos como alguien decía un Dios pequeño o desdibujado nosotros vamos a caer en un pecado grave que la Biblia llama idolatría entonces si es como una tarea de todos nosotros como cristianos conocer un poco a Dios el atributo de la soberanía de Dios tal vez uno de los atributos más maravillosos del ser divino el atributo del ser de la soberanía de Dios muestra que Dios es soberano como dice la Biblia todo lo que él ha dicho se va a hacer Dios no le pide permiso a la criatura lo que él se propuso eternamente en su corazón él lo va a cumplir si o si porque él es soberano si y eso tiene dos grandes reacciones para el creyente una fe segura hermanos porque usted puede leer la Biblia usted ya ve el final ahí en Apocalipsis de todo consumado Cristo reinando porque ese fue el propósito eterno de Dios y como soberano él lo va a cumplir entonces la soberanía de Dios se vuelve un ancla para mi alma de que lo que Dios dijo es seguro y se va a cumplir creo que Spurgeon decía que la soberanía de Dios es como un trasatlántico que está cruzando el mar y dice que va a llegar a cierto lugar hermano pase lo que pase va a llegar porque Dios es soberano y totalmente poderoso para cumplirlo entonces para el creyente hermanos se va a infundir confianza fe seguridad por otro lado para el invidio para el incrédulo uno de los atributos más terribles es la soberanía de Dios porque si Dios dijo se va a cumplir opóngase lo que se oponga levántese lo que se levanta diga lo que se diga hermanos Dios es tan soberano que la Biblia le dice dice así le di un tiempo al rey de Persia le di un tiempo al rey de Grecia le di un tiempo al rey de Roma y a los últimos tiempos cuando manifiesta el anticristo y todos los tiempos finales de la Biblia dice y se le dio tanto tiempo hermanos el cielo gobierna nuestro Dios es soberano y eso nos debe llenar a nosotros de confianza de alegría hermanos usted está en el bando victorioso usted no está siguiendo a alguien que va a fracasar en su proyecto Dios va a cumplir todo lo que él ha dicho eso nos debe llenar de seguridad el corazón y aquellos que se quieren poner delante el trasatlántico es una locura rebelarse contra Dios es una locura que la criatura le diga al creador ¿por qué me has hecho? entonces es importante conocer a Dios hermanos sus atributos también es como esto es tan corto hermanos y hay tantas cosas que de pronto nosotros no vamos a poder decir por el tiempo por muchas cosas hay un libro muy bueno muy equilibrado de A.W. Tozer que se llama Los Atributos de Dios ese libro es muy recomendado de mis hermanos después de llevar un entendimiento claro de todos los atributos del ser divino de una manera muy linda porque Tozer además tiene una gracia espectacular para animarnos en las cosas pasamos mis hermanos a otra sección entonces sección de preguntas variadas y aquí justamente está el tema de la música así que esta va directamente y principalmente a nuestro hermano Rodrigo y claro ahí están los otros dos hermanos también que lo acompañan que en libertad podían apoyarte dice ¿de qué manera influye el ritmo musical en el carácter de un cristiano? ¿es bueno escuchar rock hip hop reggaeton y en la sección de folclóricos el tínculo los baños salá y todo lo que es ritmo bailando? respecto a eso conversábamos ayer en cada país en cada ciudad hay una idiosincrasia propia no puedo hoy día yo decir qué ritmo o qué no ritmo claro podría decir hoy día personalmente qué ritmo dejar fuera pero sí tengo claro que el único que puede discernir esos asuntos que son asuntos de la iglesia que son cantos de la iglesia es el Espíritu Santo y su palabra conversábamos ayer con ¿cómo se llamaba? no, pero el hermano que hizo la pregunta con respecto a lo mismo bueno Chile entonces si yo doy una directriz y puedo decir este ritmo o este otro ritmo quedan fuera entonces no yo yo vengo a ser como un juez y dejar fuera por ejemplo puede haber un ritmo con una cierta característica y una cierta inspiración dada por el Espíritu y puede ser recibida y aceptada yo creo que sí lo estoy viviendo de acuerdo a la experiencia del Señor que he tenido pero hay otro ritmo o hay otro canto dado en el mismo ritmo que posiblemente no tenga una aceptación dada en el momento oportuno para una reunión específica para un momento específico además puede haber un canto con un ritmo determinado que para un momento de una reunión fue oportuna pero para otra reunión en un momento determinado y diferente no es oportuno entonces ahora no es el ritmo en que influye en mi carácter del cristiano porque si la música influyera sobre mi carácter entonces yo no tengo al Señor los cristianos no pueden ser gobernados por los ritmos sino que el creyente tiene que discernir qué ritmo y qué no ritmo el carácter de nosotros está dirigido direccionado y va siendo transformado por el poder de la palabra y el Espíritu Santo no sé si se entiende hermanos bueno yo quisiera agregar algo a lo que nuestro hermano dice creo que Daniel citaba un estudio que hace el hermano Fran Lang Fran Lang Fran Lang el lenguaje de la música sí y definitivamente también concordando con nuestro hermano solo que hay algo que si de pronto nosotros debemos entender hermanos que a veces la música no necesariamente es neutra y hay ritmos que no necesariamente son neutros hay ritmos que solo el ritmo sin letra y sin melodía son ritmos sensuales despiertan el cuerpo te atraen a la mujer sin letra ¿cierto hermanos? hay ritmos alguien decía así me perdón la palabra pero es cierto hay ritmos que son pornográficos hay ritmos o géneros musicales que en esencia son géneros violentos como el rap el ritmo el ritmo no sé aquí el hermano me dice hay música hermanos que la música sin tener letra y melodía por ejemplo la música que en el barto la comunidad homosexual fue la música disco entonces no podemos decir en un sentido que la música que la música es negra ahí evidentemente como decía mi hermano el creyente tiene que tener un discernimiento si si eso concuerda por ejemplo con lo que nosotros encontramos en la Biblia de adoración que debe producir la música que encontramos en la Biblia usted me ayuda contemplación adoración meditación gozo alegría pero siempre manteniendo como ese dominio entonces yo podría decir de manera general que cuando un ritmo va en contra de eso si por ejemplo un ritmo va a pelar la locura el desorden la violencia la inmoralidad ya al mismo ritmo no deberíamos incluirlo en la adoración a Dios yo creo que estamos en eso de acuerdo ¿cierto hermanos? sí ya como siendo un poco más práctico porque eso puede ayudar también a los hermanos yo sé que la experiencia de los hermanos cuando los hermanos que ministran en la alabanza van a cantar canciones van a dirigir la alabanza yo creo que la iglesia siempre tiene ancianos pastores que en oración en el temor del señor en el amor a los mismos hermanos deben regular eso porque no se acaben en Colombia tienen un dicho dice eso pasa en Colombia no acá hermanos en Colombia dice que es mejor negociar con los terroristas que con los músicos porque generalmente cuando la alabanza está dirigida por jóvenes y son de pronto muy nuevos en la fe siempre hay que tener la comunión el cuidado y el consejo de los hermanos que están sirviendo y liderando la iglesia es más nosotros yo trato de decirle a los hermanos hermanos cuando van a incluir cánticos nuevos cuando van a traer queremos escucharlos queremos ver si la letra el ritmo y todo concuerda con el testimonio de la escritura el testimonio del espíritu y el testimonio de la iglesia solo quería agregar eso de manera práctica creo que está bastante respondida la pregunta probable que la haya hecho sea joven nuevo en la fe lo más serio que yo podría decir al respecto es que cuando comenzamos a ser gobernados por la vida de Cristo que está en nosotros automáticamente tenemos un filtro y ese filtro es el espíritu de Dios la vida de Dios que nos va a indicar que que conviene y que no conviene y en ese sentido hermano el Señor nos libre de toda idolatría ejercite nuestros sentidos de lo que es saludable de lo que es bueno una persona podría ser amante de la música clásica que todo lo contrario que quise pero poder tener una idolatría por no sé Beethoven Rivaldi Chopin no sé estos grandes músicos y ser una especie de ídolo que no puede estar sino escucha a su músico favorito el Señor nos socorre hermano vamos a confiar que el Señor dentro de nosotros eso lo vamos a enfatizar siempre creo que a nosotros tres y a todos que tenemos esta misma inspiración del espíritu siempre vamos a llegar al mismo punto el Señor ha puesto un filtro dentro de nosotros para que abarca la música la comida las amistades y todas las otras cosas el Espíritu Santo te da testimonio de lo que corresponde y lo que no vamos a tener un pequeño comprometo también con los hermanos por lo que dijeron nuestros hermanos una vez escuché a un hermano compartir esto que me pareció muy interesante Caín tuvo un hijo llamado Enoch y Enoch tuvo un hijo llamado Jubal y después que Adán y Eva fueron expulsados dice y el nombre de su hermano fue Jubal fue el padre de todos los que tocan arco y flauta el hermano dice que después de que Adán y Eva fueron expulsados de Edén ellos perdieron la alegría de Adán y tuvieron que generar una propia autosatisfacción y aún aquí aparecen los que crearon las tiendas los que habitan en tiendas y ganados los que crearon las armas y también los que crearon las flautas para alegrarse el corazón y cuando ellos perdieron al Señor perdieron la verdadera alegría los ritmos traen emociones exacerban nuestro corazón a un cien por pero cuando tú lo quitas se fue todo pero si no tuvieras los instrumentos y Cristo fuese nuestra alegría con eso vas que sobra ¿entiendes? y eso lo regula todo lo que los hermanos han dicho el poder de la vida maravillosa que está dentro de nosotros y eso regula nuestra vida no solamente como músicos sino como creyentes así que en esto hermanos todos los músicos y esta pregunta el Espíritu Santo nos conduzca y en esto vuelvo a decir lo que hemos compartido no es una línea que tengan que copiar de Chile nosotros esperamos en la gracia del Señor siervos y siervas que canten con mayor gracia guiados por el Espíritu Santo por su palabra pero tenemos que tener cuidado la música en sí misma sin Cristo no tiene ningún valor claro nosotros somos redentores de la música David fue un redentor de la música porque en el tabernáculo nunca fue establecido en Moisés la música pero el Señor le dijo a Samuel Samuel tú miras como los hombres tú lo miras como yo mira el corazón y Dios miró el corazón de David y en el corazón de David estaba el arte y Dios le permitió a él redimir la música lo que se perdió en el huerto en alguna manera Dios por medio de David lo recuperó y ahora en la gracia en el nuevo pacto los siervos y siervas del Señor que han sido lavadas por la sangre del Cordero pueden redimir la música bendito sea el Señor muy bien entonces de todos modos queda ahí recomendada la sesión que está en YouTube y lo puede buscar en PDF el lenguaje de la música se llama ha sido algo que a mí personalmente como músico me ha ayudado y no solo eso hay enseñanzas en tesoros cristianos acerca de la alabanza y la adoración Paul Bayer sacó también una nuestros hermanos de Chile tienen varios así que mis hermanos solo si los ritmos actuales los ritmos actuales la mayor cantidad de ritmos actuales donde se enfoca aunque la letra sea cristocéntrica te saca te saca a otro lado y no no te permite disfrutar de la letra y poder plenamente adorar al Señor así que sí tener mucho cuidado una cosa más corta mi hermanos una cosa son la música y la alabanza que cantamos en la iglesia y a veces lo que hacemos fuera de la iglesia hermanos los elementos del culto cristiano tienen unas características pero a veces por ejemplo no hermanos hacemos un grupo de música y salimos al parque y evangelizamos y bueno yo creo que claramente hay una diferencia entre lo que cantamos en la iglesia y lo que está afuera a veces yo creo que como decía mi hermano yo puedo tener un gusto por la música clásica un gusto no sé pero quisiera dar muchos ejemplos así pero si quisiera hacer esa diferencia dentro de la iglesia hermano la adoración el culto tiene unos principios reverencia santidad orden muchas cosas a veces fuera podemos ser un poco más flexibles por ejemplo una cultura lo que decía nuestro hermano una cultura que les gusta mucho esto usted pone dos instrumentos comienza a tocar en el parque y la gente se acerca bueno de pronto hay algunos hermanos que han hecho eso para hacer evangelismo y han ganado muchas personas para hacer entonces a veces si hay una diferencia entre lo que cantamos en la reunión y a veces lo que hacemos en otros ambientes por ejemplo no con la música el teatro hermano sería terrible que nosotros quitemos la predicación de la palabra o la cena del señor para hacer una obra de teatro ¿cierto que sería terrible? sería terrible porque estamos gritando un asunto fundamental de la iglesia ahora puede que alguna iglesia tenga un grupo de teatro y salen el domingo en la tarde a hacer evangelismo amén ¿me estoy haciendo entender hermanos? a veces es diferente lo que sucede adentro o afuera no sé si era parte de la pregunta pero quería qué bueno respecto a eso este tema me gusta conversábamos ayer con Daniel igual porque me hacían una pregunta con respecto al grupo con el cual él participaba y otros hermanos hermanos respecto a eso no está mal que nosotros salgamos y ministremos al señor y salgamos con nuestro grupo siempre considerando a Cristo en el corazón ¿si? y esto es soberano porque cuando Cristo está gobernando nuestras vidas cuando nuestra vida es una vida de adoración no vamos a adorar porque vamos a abrir una plaza adoramos porque nuestra vida en sí es un perfume es un holocausto constante un honor grato delante del señor y vamos y somos invitados a tocar y preparamos alabanzas al señor ¿si? tomamos algunos elementos de los que compartimos acá más a lo mejor los requerimientos que nos puedan pedir en la gracia del señor podemos hacerlo confirmando lo que dice nuestro hermano es distinto lo que vivimos acá porque aquí participa la iglesia aquí hay testimonio de la iglesia no solamente los músicos pero afuera claro solamente son los músicos así que hay que considerar eso hermanos obras teatrales eso nos permite para evangelizar grupos musicales hay que predicar el evangelio a través de la música a través de obras teatrales ya me fui para otro lado pero confirmando lo que dice nuestro hermano Pablo David si pasemos a sector de familia si para tener un poquito luego volvemos a variados también porque tenemos mucho vamos a tratar de que sean las respuestas más concretas yo creo por el tiempo porque si no son bien pero quizá no alcancemos a llegar todo temas de familia en este tiempo de violencia ¿cómo puedo hablar de la gracia de Dios? yo tengo una letra de médico así que estoy tratando de interpretar si en este tiempo de violencia ¿cómo puedo hablar de la gracia de Dios? el amor me cuesta asumir bien que estaba pensando el hermano que lo escribió se refiere a la violencia en el mundo entero se refiere a la violencia dentro del país la violencia política la violencia del ánimo de los hombres en realidad me deja un poco en el aire pero solo quiero decir una cosa imagínense ustedes si nos hubiese tocado vivir en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial de alguna manera habría que hablar igual del Señor de la paz si hubiésemos vivido en tiempos de persecución nunca la gracia del Señor se tiene que compartir sea las circunstancias que sea sea el ambiente que sea el Señor nos enseña en su palabra podríamos tomar muchos textos bíblicos de base algo de lo que dijimos ayer si partimos de esta base no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído tenemos que confiar de que siempre habrá alguien necesitado del Señor y siempre el Señor va a darnos el momento oportuno y las personas oportunas para hablar desde la gracia del Señor muchas veces se dice que en la década del 70 donde yo ya estaba grandecito hermano algunos no habían nacido se convirtió en mucha gente como una especie de abrigamiento mundial hubo grandes movimientos como que era más fácil predicar el Evangelio en la década del 60 70 y yo no creo eso el Evangelio tiene que ser siempre ha sido difícil predicarlo y aunque se ponga más difícil el Señor siempre va a tener a alguien y quiere tenernos a nosotros para que alguien se convierta me alegro tanto cuando sé que en un lugar abartado alguien se bautizó o otro recibió al Señor siempre se está convirtiendo gente y eso está ocurriendo en todos los países y está ocurriendo en nuestros medios también gracias el Señor por eso amén sí hace poco bueno después de la pandemia hicimos un programa porque como estaba sucediendo varias cosas sobre las guerras y algo que me llamaba mucho la atención es que en la historia de la humanidad creo que solo existe en la historia conocida solo ha existido un año o dos años donde el mundo no ha tenido guerras definitivamente la caída del hombre mis hermanos trajo en el ser del hombre un efecto totalmente negativo y la violencia se ve desde guerras entre países guerras entre clubes de fútbol guerras entre esposos guerras entre hermanos guerras entre compañeros de trabajo realmente la naturaleza pecaminosa del hombre lleva al hombre a ser un hombre violento enemistoso ¿sí? entonces por eso mismo es que hay que predicar el evangelio porque la principal guerra que el hombre tiene lo que no lo lleva a tener paz es que él está en enemistad con Dios y como él está en enemistad con Dios él pierde el referente de amor y si el hombre no tiene amor en su corazón ¿qué va a hacer? por eso vemos tantas cosas entonces la palabra dice bienaventurados los que llegan el evangelio de la paz el evangelio trae paz para reconciliar al hombre con Dios y paz para reconciliar a los hombres con los hombres en Colombia tenemos el testimonio muy interesante de un misionero no acuerdo bien el nombre de él que él fue llamado a predicar entre las guerrillas y los grupos paramilitares entre Colombia ahí en los lugares más difíciles y este hombre predicando el evangelio llegó a tener reuniones con los jefes paramilitares y con los jefes de la Argentina y hacer que algunos grupos pudieran reconciliarse entre ellos por la causa de Cristo entonces el evangelio no solo nos puede llevar a reconciliarnos con Dios sino tiene el efecto de traer paz lo lastimoso es que en la medida que un país una nación una ciudad se aleja de Dios y el evangelio la violencia humana como la inmoralidad esos son síntomas de una sociedad en decadencia inmoralidad y violencia por eso nosotros debemos orar y predicar el evangelio de todas las maneras porque es la única manera la mejor manera de traer un acuerdo de paz a los hombres que están en la tierra amén amén muy bien esta siguiente pregunta estoy seguro que le hizo un niño o una niña pero es bueno es bueno atender también a los pequeños miren cuántos años tiene Dios y Jesús quién le creó a Dios y bueno digo niño porque la letra también es un niñito o niñita pero está muy sincera la pregunta sí y es una pregunta que hacen muchos los niños yo respondí una pregunta varias veces en reuniones con jóvenes niños y que uno va a visitar a los hermanos y hermano mi hijo le tiene una pregunta y esa siempre es una pregunta que surge del corazón de nuestros hijos y es bueno podérsela explicar para que ellos puedan ir entendiendo un poco quién es Dios entonces el Dios que nosotros conocemos su naturaleza y su esencia es eterna quiere decir que él no tiene padre no tiene madre no tiene comienzo de días no tiene años él es eterna a diferencia de nosotros entonces eso es una de las diferencias grandes que existe entre Dios y la criatura nosotros fuimos creados él no él es eterna y eso es una manera de explicarle a nuestros hijos así clara y simple esa es una de las grandes diferencias entre Dios y nosotros él es eterno ahora Jesús que me la pregunté también con Jesús ¿cuántos años tiene Dios y Jesús? en Cristo en la segunda persona de la Trinidad tenemos un misterio ¿cuál es el misterio? que él siendo Dios sin dejar de ser Dios se encarnó entonces como diría a Tamásio en la historia de la iglesia 100% Dios 100% hombre como Dios eterno con el Padre como hombre nació de María en el tiempo podríamos calcular no exactamente pero poder pensar que estamos en el año 2023 después de la encarnación de Cristo entonces en un sentido Cristo es eterno pero en otro aspecto se hizo hombre vivió como hombre y podemos contar sus días como hombre es el misterio de las dos naturalezas en Cristo un poco ya más complejo amén sí creo que quedó muy claro no sé si alguno o está bien todo bien hermanos a mí me da la impresión de que los niños preguntan qué edad tiene Jesús porque desde niño se habla del niño Jesús del pesebre entonces en un momento dado el Señor en los brazos de María cumplió año entonces yo creo que está asociado con el niño Jesús y en ese sentido la pregunta vale pero es probable que en los cielos exista un registro desde el momento que el Señor Jesús nació en Belén hasta ahora cuánto tiempo ha reoccurrido pero tenemos otro problema teológico ahí porque el Apocalipsis dice que el tiempo ya no será más entonces ahora el año en que vivimos hermanos es un registro histórico válido y comprobable de que nuestro Señor Jesús existió que marcó la historia de la humanidad y que ha sido el personaje más importante que ha pisado la tierra 2023 DC ¿qué significa eso? si algún ateo te dice comprobame la existencia de Cristo solificate el año ¿verdad? bueno no hay más como argumentártelo es una un claro argumento hay hay unas preguntas que sí quisiera que tomen mucha atención porque esta es una de las preguntas que y bueno está resurgiendo porque esto ya fue condenado hace mucho por el año ahí me va a colegir mi mi docente y mi director pero por el año 300 yo me equivoco en el concilio de Dicea y también por el año 500 en otro concilio esta erogía ha sido condenada pero es una pregunta que quizá muchos hoy la tienen miren todos serán salvos dice y siguiendo con esa pregunta Satanás también será salvo yo creo que esos se podrían responder de esas dos preguntas se podrían responder la pregunta yo voy a estoy expectante de lo que va a decir Pablo David pero yo quiero basarme solamente en los versículos en lo que el Espíritu Santo dice en su palabra todo el que invocare el nombre del Señor será salvo el que creyere fuera bautizado será salvo el que no creyere no será salvo los que van por el camino angosto el resultado es el camino de la vida de la vida el camino angosto es el Señor es Cristo y los que van por el camino ancho termina en que perdición hermano la Biblia es demasiado clara no todos se salvan no todos se salvan Dios hizo algo demasiado grande al enviar a su Hijo al mundo y Dios no va a perdonar al que desprecie al Salvador que le envió el tiempo de la gracia tiene su fin así como el tiempo de la ley comenzó y terminó el tiempo de la gracia terminó o sea comenzó y también tiene su fin y está escrito ese es el otro tema escrito está que la gente lo quiere interpretar de otra manera eso es su problema y eso es diabólico en esencia porque como en esto coincidimos plenamente en la administración de la palabra como Pedro fue usado por Satanás para poner un argumento contrario al propósito de Dios entonces de esa misma manera Satanás tiene muchos predicadores muchos sabios de este mundo que distorsionan y tuercen lo que está escrito con la autoridad divina y así está escrito y es terrible ese momento a mí me ha tocado predicar mucho en los cementerios hay un pasaje en que yo he visto a la gente temblar y me ha dado miedo decir y le he dicho a la gente hay un día marcado en la Biblia en que todos los muertos Apocalipsis capítulo 20 vi a todos los muertos en pie delante de Dios delante del trono delante un gran trono blanco todos los muertos perdón nuestros antepasados han muerto por millones bueno para nosotros están muertos pero para el juicio de Dios están reservados y todos están ante mí y fueron abiertos los libros y aquí yo se abrieron los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros o sea el nombre de todos y tu nombre y mi nombre está ahí imagínense decirle eso a uno que nunca recibió al Señor tu nombre está escrito en uno de esos libros y al lado de ese las obras las obras no serán una mentirita un pecadillo no sé algo que te quedaste con el vuelto que te dieron el demás en ese estará escrito si recibiste o no a Jesucristo el día el día y la hora que asististe a una reunión y escuchaste el Evangelio eso va a estar escrito si recibiste o no el Salvador y por esas cosas que están escritas la gente será condenada y se abrió otro libro el cual es el libro de la vida y los computadores del cielo tienen mucha más velocidad que los de Silicon Valley y van a chequear rápidamente este nombre búsquenlo en el libro de la vida no está un pregador dijo en Estados Unidos en ese momento le dirá Dios perdóname yo no sabía yo no quise yo no me imaginé que era tanto se acabó porque la puerta ya se cerró así como el arca se cerró la puerta y nadie más entró al arca de la misma manera no fue hallado en el libro de la vida y fue lanzado será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre donde está también Satanás ahí y todos sus demonios eso hermano tiene no sé cuántas referencias eso se lo comentaremos a los teólogos el Señor Jesús no tanto el infierno no podemos negar el infierno los apóstoles y todo hermano lo que el Espíritu de Dios ha hecho la sola idea de pensar que Satanás pudiese ser salvo es una ofensa al Espíritu de Cristo al Espíritu de Dios y al Evangelio porque para eso el Señor invirtió todos los recursos celestiales para hacer dar la salvación para toda la humanidad y hasta los últimos rincones de la tierra el Evangelio del Dios bendito debe ser predicado para que la gente se salve y el Señor lo expresó con tanta claridad muchos me dirán en aquel día en aquel día ese día está marcado tu vida y mi vida es extremadamente corta extremadamente corta yo tuve un accidente en el mes de enero pensé que me moría pudo haber muerto hay niños que han fallecido jóvenes que han fallecido es muy corta esta vida y por eso es la urgencia que se predica el Evangelio para que muchos sean salvos pero muchos que rechazan el Evangelio que cierran su corazón que nunca crean su corazón tendrán su recompensa y la recompensa es la perdición amén solo quisiera añadir cuando lo de Satanás una cita que dice Pedro y Judas que Dios no perdonó a los ángeles que se revelaron no hay salvación para los ángeles caídos Cristo y los morir fue por los hombres y van a ser salvos todos los que creen los que no creen la Biblia les asegura eterna perdición amén para aquí ¿puedes quedar un poco más claro y afirmado en el corazón? yo tengo que responder con música perdón Romanos 10 versículo 8 dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo versículo 10 hoy que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo más claro más claro gloria al Señor gloria al Señor pasemos a a un sector familia dice ¿cómo debe ser mi oración para una futura esposa? debe ser es varón obviamente es varón vamos hermanos estas cosas son no voy a poner de pie estas cosas dan para reírse pero de nuevo voy a decir algo basado en la experiencia si eso tiene algún valor que alguien lo tome muy bien hermanos vamos a estar pendientes de la respuesta ¿sí? ahora sí los de atrás ¿ya? ahí atrás ahí atrás atentos a la respuesta muy bien hermanos ya dije que yo me había convertido a los 17 o 18 años y el primer grupo cristiano que teníamos que surgió éramos todos estudiantes la gran mayoría éramos todos solteros y casi digo bueno mozo pero no puedo las chiquillas muy hermosas y sabe hermanos que fue tal una experiencia real algo muy objetivo fue tal la pasión que teníamos por el Señor el amor que teníamos por el Señor que pasaron a ver dos tres años tal vez en que no hubo como que nadie se miraba todos nos queríamos hola hermana ¿cómo estás? hermano hermana nos queríamos todo y en una oportunidad en plena reunión oye hermano lo que voy a decir estaba tan linda la reunión y estaba miren miren yo estaba así con los ojos cerrados con los ojos y abro los ojos y veo un solo rostro las demás no tuve ojos para nadie más que para un solo rostro que en ese momento justo abrió los ojos y me miró la semana pasada cumplimos 42 años de cachemón atento a este detalle mirando las fotos de ese tiempo volvió para mí un pensamiento ¿sabes que había varias chicas? bueno hay un rostro que es imposible olvidarlo una rubia hermosa sus ojos verdes una chica simpática su risa encantadora pero ¿sabes que yo? no no sé seguimos siendo amigos nos conocemos una hermana no hace mucho ya es abuela igual que nosotros pero ¿qué le quiero decir? que el Señor permitió que este hombre que está aquí no pusiese sus ojos en la figura en el físico cuánto medía no ¿quién fue lo que me atrajo de Nilza? vi que ella amaba al Señor y que su fe era sincera y que su compromiso con Cristo había detalles de su vida que me decían que ella de verdad tenía un corazón para el Señor y eso concordaba con lo que en ese momento yo sentía bendito sea el Señor esa es mi respuesta sí ya lo sé aleluya yo quisiera bueno decir algo que algo que dice Miguel Núñez a esa pregunta me parece una respuesta que escuché un día me parece interesantísima él dice que tanto hombre como mujer joven o ya mayor que tenga el deseo de casarse debería en algún momento cuando comienza a considerar la familia como un propósito de su vida cristiana debería hacerse un perfil bíblico de lo que es una ayuda idónea o debería hacerse un perfil en el caso de una mujer bíblico de lo que sería un hombre cristiano piadoso que le convenga su vida cosas que nuestro hermano dice sin decirlas que sea un cristiano comprometido que sea un hombre que se haya guardado que sea un hombre trabajador que sea un hombre íntegro en el caso de la mujer o en el caso del barro una mujer que se haya guardado cristiana que quiera servir a Dios bueno él dice que nosotros deberíamos visualizar según el testimonio en la escritura el perfil de la esposa que me pueda ayudar a crecer en el Señor y que me pueda ayudar a cumplir el propósito de Dios una vez yo tengo esa idea y esa idea de donde va a surgir hermanos de la palabra y ahí es muy importante la figura de los padres y también la figura de los hermanos que enseñan la palabra en la iglesia hay un libro que fue escrito prácticamente para un hijo varón ¿saben cuál es ese libro hermanos? Proverbios y gran parte del contenido del libro de Proverbios enseña el padre a su hijo qué tipo de mujer debe buscar y qué tipo de mujer debe evitar ¿lo han leído mis hermanos? además de otras cosas eso ya es un principio ¿no hermanos? yo recuerdo cuando Salomé estaba pequeña iglesia cosas que mi hermano acaba de decir no mires la apariencia mira su carácter no mires lo guapo mira la piedad mira cómo se relaciona con su familia mira lo estable que es en la iglesia mira lo que y siempre estuvimos enseñándole eso desde pequeña cuando yo fui a conversar con ella el día que fui a hablar con ella porque un joven de la iglesia se había acercado hablando a mí en relación a ella sin que ella supiera y le dije ¿qué te parece fulano? ella no sabía de nada que yo había hablado con ella me dijo es un hombre piadoso es un hombre trabajador es un hombre que ama a su familia es un hombre constante en la iglesia ¿saben qué me impactó hermanos? de verdad como padre eso fue para mí algo que me hizo casi llorar ese día me dijo todo lo que yo le había dicho a ella que debía ser su esposo y me dijo y yo quiero un esposo así le dije entonces vamos a orar por él porque él está orando por ti los padres tienen que enseñar a sus hijos qué sería el perfil de un buen esposo para sus hijas y a sus hijos lo que sería a sus hijas lo que sería el buen perfil de un esposo en la iglesia se tienen que enseñar estas cosas porque eso va a generar en el corazón de nuestros hermanos ese consejo sabio de lo que me conviene la Biblia es bien claro después dice Miguel Núñez de que tú tengas esa de alguna manera ese perfil de un buen cristiano para el matrimonio de una buena esposa para el matrimonio lo que él dice es orar por él y cualquiera que no entre en ese patrón evitarlo si no es cristiano evita o hermano si es cristiano pero no es piadoso porque a veces en la iglesia tenemos personas así ¿no? es muy guapo ella muy bonita pero no es piadoso yo quiero irme como un misionero yo quiero predicar la palabra yo quiero servir en esto y eso yo quiero tener alguien que me acompañe en eso entonces crear ese perfil no sé si la palabra perfección es muy bien pero sí como entender por la palabra qué sería lo que Dios espera de ti y comenzar a orar por eso hermanos si uno escucha cantidad de testimonios de cómo Dios cumple esas oraciones cómo Dios es fiel con eso ahora y lo otro ore por usted para usted ser la persona adecuada también porque a veces estamos buscando la persona adecuada y todavía nosotros estamos ore también por usted para que pueda madurar como hombre y mujer yo traje un libro solo que se agotaron un libro precioso hermano ese está en tesoros cristianos y lo pueden descargar el libro se llama el camino hacia el matrimonio cristiano hermano qué libro tan precioso cuando lo leí en los telos uno lo debe leer todo fue un cristiano hasta escribimos a la editorial si no lo permitía publicar porque es muy bueno entonces lo pueden descargar de la página si no lo pudieron tener y él da muchos consejos prácticos para ese proceso hasta que llegamos al matrimonio entonces bien recomendado hermanos sobre el tel. no sé si hermano Rodrigo si con todo lo que dijeron me quiero volver a casar perdón una pregunta relacionada y creo que yo creo que está perdón con mi esposa claro claro si dice así miren qué pasa si no me quiero casar dice y bueno yo quiero quedar soltero pero mis padres solo quieren que me casen no me amas hermano yo leí tengo información privilegiada porque leí eso antes entonces quedé todo el rato pensando a qué hora iría salida esa pregunta en primer lugar hermano algo serio quien sea que haya escrito eso es posible que represente a más de un hermano o hermana existe la posibilidad porque bueno hay personas que tomaron esa decisión en algún momento y tenemos hasta un caso bíblico ¿no? Pablo era un hombre que tenía dones especiales y decidió por ese propósito no tener no contraer el matrimonio pero es un caso extremadamente excepcional hablando primero serio voy a intentarlo yo le rogaría a tal hermano o hermana que converse con alguien de su confianza y explique cuáles son las razones será que tiene algo que solucionar tal vez ha visto más los ejemplos no sé elimine cualquier elemento extraño de su cabeza hasta podría haber un profesional que lo examinara que en una oportunidad yo fui asistido por un psiquiatra y agradezco mucho el consejo que me dio y no hay que a la gente alguien dice un cristiano es legítimo que un cristiano vea un psiquiatra hermano un psiquiatra es curioso del área de la medicina es tan médico como el urólogo el nefrólogo el gastroenterólogo etcétera entonces a veces es necesario tener claro cuál es la razón por la que estamos pensando de una determinada manera no sea que nos encerremos en una idea fija y eso al correr del tiempo trae consecuencias muy grandes así es que primero consulte con personas serias de su confianza y explique cuáles son sus verdaderas razones y lo otro que como el que escribió parece que fue un varón porque dice soltero no soltera yo creo que las hermanas deberían orar pero es orar cambia señor el corazón de ese hombre o ayúdalo yo quiero decirle hermano mire aquí habemos tres yo conozco muy de cerca a Rodrigo toda su historia y él es un no me imagino Rodrigo solo no me lo imagino exitoso en el mundo con su trabajo su empresa su ministerio sin Loreto y sus tres hijos Loreto su esposa y sus tres hijos este solo tú serías un pobre hombre que no lo sé solo quien te consuela quien te levanta quien te acompaña y lo que le digo es y lo digo a mí o hermano hermano ¿sabes qué? nosotros ¿cómo dice el Señor hermano? el teólogo aquí nos va a decir que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo entonces hay que evangelizar al hermano no es bueno que el hombre esté solo hermano nos necesitamos desde todo punto de vista una compañía un consejo una voz no sé esto es un tema muy largo y me quisiera extenderme porque es fácil extenderse de estos argumentos ¿no? pero hermano a tiempo a tiempo pídale al Señor una compañera el Señor no te escogió no te llamó eres un cristiano eres un hijo del Señor el propósito del Señor es que tú formes familia ora para que el Señor te dé una familia si tienes un modelo deforme qué sé yo algo que te produce tristeza no, para esto prefiero no casarme prefiero quedarme solo hasta la Biblia dice eso que en tal caso mejor ni casarse pero hermano el Señor Dios es el Padre Dios tiene hijos y mi Padre el modelo de mi Padre se tiene que reproducir que alguien te diga papá cuando fui a buscar a mi hijo cuando nació mi hijo y saben que lo tuve pasó algo que no te pueden escribir con palabras algo que no no se reproduce de ninguna manera qué tremendo esa experiencia la debería tener todo hombre ese hombre debería tenerla y a esta edad después de 42 años de matrimonio le echo de menos hermano me quiero ir y resulta que despertar en la mañana y ahí alguien aturado qué maravilla hermano es tan lindo tan hermoso que el Señor guarda al hermano que se sale el corazón que haya una disposición positiva y creo que eso es lo que reto mis hermanos bueno concordando con el hermano Gonzalo hay que examinarme hermanos porque la cultura en nuestros días está levantando una generación de hombres y mujeres egoístas que más por asuntos personales quieren evitar la familia hay que mirar ese asunto y otras cosas que pudieran generar eso ahora yo yo quisiera también ponerme por un lado por otro lado al lado de los solteros Pablo dice mis hermanos que que algunos Dios les concedió el matrimonio y algunos también les concedió la soltería hay que examinar si es algo personal la soltería o también a veces es un don de Dios ese dolor es poco común porque en realidad la familia es una gran bendición pero existe ese don hermanos Pablo Juan el Bautista Timoteo tenemos en la historia muchos misioneros misioneras que por su vocación fueron llamados a negarse en esa área ¿no? entonces yo le diría al joven si es algo de Dios que Dios lo está llamando a la soltería bueno hay que caminar por ese camino si no es de Dios como nuestro hermano decía hay que examinarlo le recomendaría yo tengo dos mensajes que di sobre familia y al final dos temas sobre la soltería y ahí explico un poco Jesús los casos que da y lo que dice Pablo acerca de la soltería porque en un momento es una experiencia muy personal yo conocí a un hombre que amaba al Señor que era un buen cristiano y sufrió mucho en la iglesia porque lo presionaban a casarse y el hermano me decía hermano a mí una mujer no me genera ningún sentimiento ningún anhelo y en la iglesia dicen que yo hasta soy raro en la iglesia piensan hasta que soy raro raro en el sentido raro que de pronto tiene inclinaciones raras pero decían hermano hermano pero yo amo al Señor no quiero seguir al Señor yo siento que el Señor me dio el don porque no tengo ningún tipo de deseo por la mujer en estos casos que puede decir uno hermanos si es que la Biblia ahí también dice que a veces Dios le dio cierto don como a hombres a mujeres hay un caso muy reciente creo que ustedes no sé si lo han escuchado nombrar John Stott famoso predicador ¿y sabe que decía John Stott cuando llegaba a predicar en la iglesia hermanos? hermanas Dios me dio el don de la soltería así que estoy contento estoy feliz estoy sirviendo al Señor hay casos excepcionales mis hermanos hay casos excepcionales que también a veces debemos considerar vuelo a la consejería para saber que pueden ser las razones que están detrás y si en algún caso lo mejor es aconsejarles a la familia o a la soltería es como la otra cara de la manera modernidad completando un poco el asunto que estamos considerando yo creo que en esta siguiente pregunta también nos puede colaborar nuestro hermano Rodrigo quizá nuestros hermanos también pero es algo que ya tocamos hace rato pero la voy a leer son dos preguntas en una mira dice así ¿qué opina de las estrategias de evangelismo en los jóvenes? yo creo que se refiere a payasitos qué sé yo coreografías en las plazas estrategias cines ¿qué opina de eso? y si la salvación es personal creo que es otro tema pero ¿dónde van los niños cuando mueren? ahí tenemos dos en una a ver ¿con cuál comenzamos? primero creo que de las estrategias de evangelismo ¿qué opina de eso mi hermano Rodrigo? creo que las estrategias de evangelismo hoy día están en manos nuestras en manos de los creyentes y por mucho tiempo yo fui un poco resistí a algunas cosas pero veí como algunos hermanos con la gracia del Señor a través de obras teatrales y a través de la música y también por lo que dijo Hernán de Pablo ahí posiblemente a través de ciertos ritmos pueden llegar pero pero el foco no es no es la música y tampoco la obra teatral para lograr un entretenimiento sino que detrás de todo eso tiene que estar el Señor y creo y creo en mi corazón que es valedero la idea es que cuando ellos sean convertidos a través de una predicación o de cantos de obras teatrales de lo que el Señor pueda poner en el corazón de hermanos que tengan gracias especiales para eso porque no todos tienen esas gracias que ellos puedan ser integrados a la iglesia y puedan vivir la vida de iglesia pero no vivirla fuera de ella como muchos cristianos no sé si decirlo de esa manera el Señor me guarde decirlo así pero muchos finalmente se acostuman a vivir de la música y solo de recitales pero nunca asisten y están integrados a la iglesia y posiblemente no son convertidos el foco y el propósito de esto es que el evangelio sea predicado anunciado y que los hombres y las mujeres reciban a Cristo como su salvador eso podría ser yo diría que cualquier estrategia es válida como instrumento para abrir la puerta a la predicación del evangelio porque en último lo que va a salvar es la predicación del evangelio cuando la estrategia está por encima de la predicación y del evangelio no sirve no vale la pena pero si cantamos una canción o hacemos una obra de teatro corta o hasta malabares hermanos y la gente viene lo que necesitamos es predicar desde el evangelio lo importante del evangelismo es la predicación del evangelio entonces ahí es donde hay que tener cuidado y en cuanto a la otra pregunta hermanos ¿qué pasa con los niños? es una pregunta siempre que siempre sale la luz y podemos decir que la justicia de Dios viene sobre cada hombre y mujer que tienen la capacidad moral de responder al evangelio entonces en los niños por causa de que no hay el suficiente desarrollo y la madurez ni la justicia humana eso es cuando sucede algo y es un niño y la justicia humana lo puede imputar porque no es responsable entonces todos aquellos que murieron sin tener la capacidad de responder personalmente al evangelio creemos que están bajo una gracia especial la gracia de Cristo el Señor te dijo deja venir a los niños a mí entonces podríamos decir eso cortamente si mis hermanos bueno quiero quiero anunciarles hermanos el tiempo se nos ha ido ya nos hemos extendido tenemos como 20 y solo hemos respondido más o menos 10 o 12 entonces lo que podríamos hacer hermanos creo que los hermanos van a tener un tiempo de estar todavía acá en Bolivia entonces si hay oportunidad en un tiempo más descansado podría yo guardar esas preguntas y quizá como una especie de entrevista a los hermanos poder hacerlo y por tesoros cristianos lo pueden escuchar sus respuestas podría ser una opción voy a consultar a los hermanos Pablo pero de todos modos ellos están acá mañana pueden venir también y bueno voy a guardar esas preguntas por si acaso así que hermanos besos